bueno estoy con las fotos de daniel en este caso de la tercera salida en este caso fotos sin flash o sea con luz natural y bueno veamos bien daniel me gusta linda foto muy linda foto muy simple la composición está frontal cosa que no suele funcionar muy bien pero en esta funciona y me gusta la intensidad que tiene ella la de la mirada y cómo queda la puerta atrás este las ramas reflejadas no aparecen elementos distractivos y una composición muy linda muy prolija también muy prolijo si la veo a ella me gusta el tema de la flor acá y la flor en dibujada en la pared impecable muy prolija muy bien la exposición el enfoque todo perfecto está también bien a ver pequeño detalle aire aire si ya lo habrás visto pero bueno si cortas cortas si dejas aire dejas aire es un detalle vos vas a mostrar esta foto mucha gente va a decir que linda foto que buena que está pero bueno en el ámbito de un curso este yo me fijo en esos detalles y ahora eso no quiere decir que vos tengas la otra foto donde tenés aire y aire y la presión no funciona y el editor prefiere publicar ésta nada son detalles de curso que yo te marco esta me encanta la bonicia bonicia excelente me encanta como quedó el reflejo en los anteojos cosa que es muy difícil de controlar que es muy simple este no aparecen cosas raras ni brillos raros y la pose está buenísima esta pared combina bien con la camisa muy buena daña también muy linda la anterior creo que es la mejor de todas bien también bien prolijo ojo con los cortes pero pero está bien no pasa nada pero prolijo bien muy bien esto quemado atrás expuesto por la parte de adelante una plataforma que si uno la ve no dice nada y sin embargo acá eso se convierte en un par de líneas circulares que que funcionan muy bien el tono me gusta la textura que tiene para poder remover alguna de estas cositas que hay tiradas en el piso pero bueno no es no es nada no es nada grave esta es bueno a ver es espontánea la pescada esté moviendo la cabeza con el pelo volando pero de repente como composición es por ahí la que menos me gusta porque quedan cosas fuera del cuadro que no se ven y al estar sacado de manera contrapicada esto es el muelle que sacaste de abajo toda la parte de abajo del cuerpo la parte inferior del cuerpo toma mucho volumen y la cabeza queda más chica entonces fíjate que te da una relación de aspecto una forma triangular y bueno eso no es lo deseable lo deseable en todo caso que el triángulo sea al revés que la parte de arriba sea más ancha y la parte de abajo más fina sobre todo porque la parte más ancha te queda en la zona de la cadera está buena me quedé mirando para ver qué me transmitía está buena no sé si es súper fuerte no me gusta de esta reja habría que sacarla en postproducción está de abajo también está un poco torcida tenés que poner la cámara bien bien derecha o si no bueno enderezarla después en post y me gusta la expresión de ella pero por ahí del otro lado no sé no me pasa nada no veo comunicación entre los dos personajes cosa que no es tan fácil de lograr no no hay línea de vista este y la expresión de ella es media rara con respecto a esto que pasa acá adelante bueno vayamos vamos acá con flash sin flash flash bueno muy linda me encanta esta foto buenísimo ya sea que pongas el foco acá o acá todo el espejo funciona realmente muy bien muy linda foto gustan los tonos todo casi un cuadro si lo mismo me gusta más la anterior me gusta un poco más la anterior pero están las dos están buenísimas las dos están buenísimas lo que decía en otro vídeo que acá empieza con la flor verde y acá empieza con con la que rosa y los dos ángulos de la cara que son distintos no sé tiene mucha exploración visual esta foto muy linda bien también muy prolijo Daniel eh bien bien me gusta me gusta perfecto linda fuga no sé una imagen potente bien en esta lo único que hubiera hecho es sacarle un poco el pelo para que se vea la ropa porque queda insinuada acá pero no la veo después si entonces es puro pelo y no veo los hombros si siempre tratar de porque el encuadre está bien pero tratar de facilitar la visualización del cuerpo por parte del espectador si o sea ahí vos fijate que aparece una camisa cuadro pero después no se vuelve a ver casi en la foto entonces genera como medio porque todo este pelo y no veo la ropa bueno cosas que pasan que que a veces uno no sabe porque una foto funciona y otra no funciona y bueno tienen que ver con este tipo de detalles ¿no? de de la tensión dinámica que puede generar una imagen al mostrar o no mostrar algo linda me gusta imagen fuerte está bueno muy buena me encanta la mirada muy intensa muy buena foto esta está buena pero no sé pero no sé la expresión ahí se queda un poquito a mitad de camino no sé bien que que hace porque está así con los ojos entre cerrados este no está ni seria ni se está sonriendo no sé la foto está muy bien impecable técnicamente pero pero bueno no sé por ahí soy yo viste no me transmite quizás tanto en esta tendría que haber entrado más el flash fíjate que donde pega el flash la luz no queda azul cuando vos ves azul acá probablemente el flash de adelante no disparó y al no disparar te quedó una foto completamente azulada esta prácticamente te conviene si tenés el archivo raw jugar con el balance blanco bueno en postproducción yo te explico lo que tendrías que hacer tendrías que tocar el balance blanco y dejar el azul atrás y pintar todo lo que es piel si para traerlo a un tono un poco más natural parecido a esto a lo que pasó acá está un poco azul tendría que haber entrado más luz vamos vamos ahora uy me salí vamos ahora con las favoritas bien yo no soy un fanático de los primeros planos así que nunca me he pasado muy entusiasmado pero la foto está muy bien está bien cortada cortada en el mentón cortada arriba la foto está impecable la foto está impecable bueno tengo más luz probable de hoy mmm esta me gusta está muy linda muy linda muy linda bueno más allá del mensaje esta también muy buena muy buen recurso de sacar del otro lado acá lo que tenés que remover es esta persona que está arriba del muelle porque es un color que es muy contrastado con respecto al que está al lado entonces es un punto cromático de interés es imposible que el ojo no vea esto y yo no quiero que lo vea yo quiero que la vea ella y que vea esta repetición de formas si y en la fuga en diagonal que queda perfecto fuera de eso muy linda foto bien también si me gusta linda foto muy de estilo de vida mucho que ver con la ropa que tiene pues esta muy buena acá la mano si me falta o sea las dos piernas apuntan para la izquierda el cuerpo apunta para la izquierda el brazo va para la izquierda pero no lo veo y esa es donde primero se me fue el ojo esto está perfecto esta mano está perfecta pero esta no me acompaña a la composición siendo que sobra espacio de este lado bueno tendría que estar pudiendo dar la mano bien muy linda impecable muy linda muy linda foto bien también me gusta hay que sacar esto de acá hay que sacar esto de acá bien también lindo retrato introspectivo está bueno lindo blanco y negro también bueno Dani desde la primera salida hasta esta y desde la primera salida inicial hasta acá me parece que has hecho una curva de aprendizaje sumamente interesante y positiva estás muy prolijo con la cámara me gusta como estás encuadrando pero supongo que todas las fotos que vi son encuadres directo de cámara y en tal caso bueno me parece que estás encuadrando bien errores siempre hay siempre se cometen pero bueno la cuestión es este estar atento a todas estas variables que forman que forman la fotografía y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cada foto así que también felicitaciones y un gusto verte tenido en el curso y